Entonces, le decía que contemplen esa posibilidad a futuro. En fin, hablar hemos hablado mucho, pero concretar, como ven, hemos concretado poco. Ya me hubiera gustado más, a mí que soy mujer de hechos, que lo digo siempre, más concreción. Pero bueno, al menos tenemos esa buena noticia de una ampliación de presupuesto destinado a Titirimundi para el próximo año y firmar un convenio que garantice un plazo medio. No se puede estar informando a la dirección del festival diez días antes de la cantidad con la que va a contar. Y luego decir que no incurra en déficit, pero si eso es imposible. Es decir, yo creo que esa es una buena disposición. Los 5.000 euros, que es una cantidad testimonial, resuelve el problema del curso de pintores pensionados, de momento. Y luego vamos a ver lo que sucede con la aportación general a los festivales de cine de toda la comunidad castellano-leonesa y a ver si, pues, Muces, que también me comentaban que la aportación de Muces de esta primera aportación en la octava edición, se ha debido a que estaban implicados también los directores de los festivales de Castilla y León. Y claro, ellos dijeron que este era un festival importante y que tenía que tener respaldo de la Junta. Es decir, que ahí, si de alguna manera cooperan con la dirección de los diferentes festivales, a la hora de asignar recursos a los mismos, pues hay una garantía también de que haya un criterio más objetivo o que se tenga en cuenta a los profesionales del medio a la hora de distribuir un reparto, a la hora de hacer un reparto económico o de asignar una aportación a cada uno de los festivales. Porque luego ha salido también el Esteban Vicente y otras cuestiones, pero creo que eso es competencia de otras administraciones y lo deben trabar ellos. Porque, claro, yo hablaba del panorama cultural de la ciudad en general y de lo que ha significado el retroceso de la Junta. Entonces es eso. El tema es clave. Yo les he hecho ver el retroceso en el respaldo económico de la Junta a los grandes proyectos culturales de la ciudad. Un retroceso que no ha sido del 20%, que en algunos casos ha sido casi del 70% y en otros ha sido del 100%. Que eso se ha unido a la desaparición de la obra social y cultural de Caja Segovia y que eso es una situación muy compleja para el tejido cultural segoviano, una ciudad que tiene pues una dinámica cultural bastante activa, que tiene una programación cultural muy bien nutrida en comparación con otras ciudades. Que eso crea un verdadero problema en la ciudad y que el ayuntamiento se ha quedado ahí respaldándolo todo en solitario y es la administración más cercana pero la que menos presupuesto tiene. Evidentemente ese ha sido mi argumento y el argumento de la consejera ha sido la reducción de presupuesto del 60%, lo que lo hace todo muy difícil, hay que decirlo. Y a partir de ahí hemos ido hablando de cada uno de los proyectos y en concreto lo que os he dicho.